Noche de San Juan, bendito, alumbrada por ogueras, ecos de las caracolas, rodando por las laderas. La bruja por esta noche, no tendrá que caballar, que le quemaron las hojas, que barrían el pajar. La bruja por esta noche, no tendrá que caballar, que le quemaron las hojas, que barrían el pajar. La bruja por esta noche, no tendrá que caballar, que lloramos en las lleves. La bruja por esta noche, no tendrá que caballar, Señoras y señores, hoy es el día grande para todos los puntallineros. Bienvenidos a DPS Televisión, a toda España y a aquellas personas que nos ven desde Europa y el mundo a través del canal internacional. Estamos ya en el apogeo de San Juan Bautista. El 23 de junio, que como siempre se celebran las hogueras de San Juan, estamos a punto de comenzar esta gran celebración. Como ven, todo adornado con trigos, debido al graniedo de puntallana. Y siempre a San Juan será puesto ese trigo. Entonces, damos las gracias a aquellas personas que nos ven ahora mismo en directo desde DPS Televisión.blogspot.com, redes sociales. Y como siempre, nuestro canal internacional. Y esta vez nos van a acompañar con el hashtag SJB2015. Y nosotros vamos a añadir un hashtag alternativo a esta retransmisión. Noche del fuego. Así que estamos pendientes de que nos den ya la munición de entrada y comenzará nuestra retransmisión. La retransmisión la dividiremos en dos partes. La primera de ellas será esa misa, los primeros 15 minutos y después lo intercalaremos un poco más. Luego será la procesión que nos acompañará hasta la fuente. Se le rezarán unas odas a San Juan. A continuación llegaremos hasta el ayuntamiento, a la trigo del ayuntamiento, donde se celebrará una representación teatral. Y a continuación, los fuegos artificiales en su honor. Todo se va a completar en una misa solemne, en un acto más solemne que nunca. Y sobre todo porque esta parroquia este año está de enhorabuena. Cumplimos 500 años de historia y de fe. En cualquier caso, tenemos que dar las gracias a aquellas personas que nos siguen en directo. Y sobre todo, estábamos diciendo que después de esos fuegos artificiales será el regreso al templo. Los fuegos artificiales están este año a cargo de la pirotecnia San Miguel, que viene desde las palmas de Gran Canaria. Y les aseguro que será un espectáculo de luz y colorido que viviremos juntos en directo. Así que, señores espectadores, esto no ha hecho más que comenzar. Así que, vamos allá y comenzamos en unos minutos. No se muevan de los sofás. La Iglesia ha dado siempre una rara importancia a la cita de Juan el Ortiz. Es el último gran profeta del Antiguo Testamento y quien, a modo de día, regresado, cumple la vieja profecía abriendo los caminos para la redención. Él dará el primer paso de la más prodigiosa historia de la humanidad. Anunció la inmediata presencia entre nosotros de Dios hecho hombre. Sé todos bienvenidos a esta Eucaristía de vísperas de la solemnidad de la Antiguidad de San Juan Bautista. El patrón de nuestra parroquia que recientemente hemos celebrado el quinto centenario de la Fundación. Celebramos la fiesta de nuestro pueblo. Ya los signos eternos nos hablan del ambiente festivo. Nuestro pueblo está en la rama, los mancholines, los jardines, el escenario, las luces, las hogueras. Nos salen de la alegría de Punta Llana cuando llega el 24 de junio. Tal como hemos preparado el exterior, debemos preparar interiormente para vivir la espiritualidad a fondo en un encuentro con nuestro Señor Resultado. Damos la bienvenida a la Eucaristía a todos. A las autoridades que nos acompañan y a los sacerdotes. La celebración de la Eucaristía es imprescindida por don Carmelo José González González, párroco de Chilú, discípula de Santiago, en la Aguera. Canta el coro parroquial de Punta Llana. Al terminar la periclina, iremos como de costumbre en procesión a la fuente de San Juan, acompañada por la banda de música de Punta Llana. Iniciemos con alegría, con gran cúpulo, nuestra celebración para dar gracias a Dios por los muchos bienes recibidos. ¡Gracias! 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 se llenará el Espíritu Santo y hay el vientre materno, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Hermanos, para participar con fruto de estos sagrados misterios, comencemos reconociendo nuestros pecados. Hermanos, yo confieso ante Dios todo esto y hacia nosotros, hermanos, que he dedicado mucho de pensamiento a la vida por la decisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, por mi culpa, Santa María siempre dice, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que he dedicado a tu dominio ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad Señor de piedad Cristo de piedad Señor 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 de piedad Que en la tierra pasan los hombres, que aman el Señor. Señor, Dios, presencia, Dios Padre, todo poderoso. Señor, hijo, hijo Jesucristo, Señor Dios, ordeno de Dios. Hijo de Padre, gloria a Dios en el cielo. Que en la tierra pasan los hombres, que aman el Señor. Tú que evitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú que evitas el pecado del mundo, en piedad de nuestra sociedad. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Tú que evitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Dios, a los poderosos, concede a tu familia, caminar por la senda de la salvación. Para que siguiendo la voz de San Juan, el precozúo, pueda llegar con la letría al Salvador. Que la anunciaba nuestro Señor Jesucristo. El que vive y reina por los siglos de los íbidos. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreje la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y ruida aquí esta tarde, víspera, de la festividad de San Juan Bautista. Día en que Cristo, el domingo, ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Por eso, nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Virgo Bernardo, y a todos los pastores que cuidan de su pueblo. Llévalos a su perfección por la calidad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que acuerden tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rosa. En misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, la Virgen de Dios, su esposo San José, San Juan Bautista, los apóstoles, y cuando tuvieron tu amistad a través de los tiempos, merecabamos, por tu hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con el bien, a mi Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos pues ahora con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros por el reino, hágase tu voluntad en la tierra con el deseo, danos hoy en nuestra mano y en la familia, perdóname nuestras precesas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensos. Líbranos de todos los males Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que andados por su misericordia, vivamos siempre libres de pecar, y protegidos de toda perturbación, mientras que esperá la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tu capóscole, la paz os dejo, mi paz os doy no tengas que en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que ibes y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros da fraternalmente la paz Señor Jesucristo, que dijiste a tu capóscole, la paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz os dejo. Señor Jesucristo, que dijiste a tu capóscole, mi paz os dejo, mi paz os dejo. Señor Jesucristo, que dijiste a tu capóscole, mi paz os dejo, mi paz os dejo. Señor Jesucristo, que dijiste a tu capóscole, mi paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz os dejo. Señor Jesucristo, que dijiste a tu capóscole, mi paz os dejo, 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 mi paz os dejo. Señor Jesucristo, que rey reina contigo, por los siglos de los siglos. Amén. Le damos gracias a Dios que nos ha permitido un año más celebrar esta fiesta. Aquí está nuestro patrón, le damos las gracias a los sacerdotes que nos acompañan, porque eso demuestra el cariño que le tienen a este pueblo, y viene por el cariño que nos tiene, por eso viene por el amor de vos. También mucha gente de fuera, que no es del pueblo, que no es del taller, que vienen, que están aquí, es el cariño que le tienen a este pueblo, a su gente, a su vecino. Bueno, muchas gracias a todos los que es imposible la celebración de la fiesta de nuestro patrón. Y le damos las gracias a don Carmen, que ha habido de una manera especial, a visitarnos, a compartir con nosotros. Y por ocasión, de los 500 años que acabamos de celebrar, porque esta es laología, se ha hablado de un recuerdo muy especial, con un artista de nuestro pueblo. Y ya se nos ha llegado. Somos compañeros de ese año, pero no viven a visitar desde el Código, ¿verdad? Yo repito lo que les decía ayer, vengo por el cariño a San Juan Agostista, para que la vida se haga por mí, que falta me hace, pero también por cariño hacia el doctor Julián. Cuando hace algunos años nos decía el rector del seminario, que fue un seminarista de Colombia, venía a nuestro seminario, para ser sacerdote aquí, en nuestra diócesis. Muchos pensaban, ¿y quién será ese? Pero luego nos dimos cuenta de que en Colombia se perdía una gran perda. Ayer les decía también que, aun cuando nos vemos así humilde, sencillo, que parece poca cosa, tienen mucho que enseñar. Hay veces también que nos damos cuenta de lo que tenemos, cuándo lo perdemos. Por lo tanto, no vamos a esperar a que lo mismo nos quiten, para añorar los años de los juliales. Vamos a aprovecharlo, que tiene muchísimo que enseñarnos. Nos enseñó el seminario, cuánto más puede enseñarnos ahora aquí a nosotros, cuando ya está como sacerdote, si bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por ver. El Señor esté con vosotros. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Enquilus Santo, descienda sobre vosotros. Amén.